Un bolero que cante en tu árbol Y que está... A ver, a ver, no, 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 no es para que dan la estrada Y que está, si canta el solo Pero que no, porque vamos a hacerlo en principio Ah, vale, tía, la capo, la capo Nos vamos a ver Dios te ha dado la gracia del ciego María Dolores En tus ojos en vez de mirar ¡Ay, radio de sol! Déjame que te cante, morena, de mis amores Un bolero que ensalce tu garbo, que está en español Olé, olé, te vuelves mejor que la zona Que te da la gracia del cielo, la noche en tu pelo, tu fe española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros Que cuando los tiro de cerca, de mío estoy como Soy tu misionero Olé, olé, el frío detiene las flores Soy lleno al baile, tiempo entraña Del aire de España, María Dolores Olé, olé, olé Por vida y graciosa te quiero Y en vez de decir de un piropo María Dolores te canta un bolero Con esto, poco a poco llega el puerto A que no se ha cansado, dios, no, hombre ¡Ay, radio de sol! 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 ¡Suscríbete!